Uno en bolsa y en tema de estos de bolsa uno ve a veces cosas muy trágicas porque el dinero mal administrado es como un arma puesta en las manos de un niño lo que pasa con mucha gente es que no sabe administrar la riqueza entonces el estilo de vida sube acá y si pasa el bien esperado y lo pierden todo y ellos se tienen que volver a bajar acá si tú eres pobre, sigues siendo pobre pues tú estás acostumbrado a ser pobre si tú eres rico y pasas a ser pobre, grave pero si tú eres pobre, te vuelves rico y vuelves a ser pobre, más grave todavía porque el choque emocional es enorme, es insoportable y por eso ocurren los suicidios en temas de bolsa y en temas de negocios yo no era que yo pensara que si me pasaba algo me iba a suicidar no, yo lo que no quería era volver al barrio porque en el fondo una persona cuando toma esa decisión tan fuerte ellos dicen yo no quiero volver donde mis padres yo recuerdo un cliente, él llegó a tener un portafolio de 15 millones de dólares y él en la crisis de 2008 cuando quiebra Lehman Brothers él lo perdió todo él lo perdió todo y él le tocó irse a vivir a la casa de los padres, él tenía 50 años imagínanos viviendo con los suegros a los 50 años y sobre todo después de uno tener un nivel de vida increíble yo recuerdo que alguna vez él nos llamó a cada uno de los que éramos sus amigos y de los que atendíamos el negocio le manejábamos el portafolio y él nos llamó y él me llamó uno por uno hasta que me llamó a mí me dijo Ángelo es que estoy recogiendo dinero para el colegio de mis hijos y decía ufff o sea ¿cómo puede pasar esto? ¿por qué pasó eso? fíjense que eso le pasa a alguien con dinero sin la mentalidad correcta pero también le pasa a alguien sin dinero y sin la mentalidad correcta fíjense que todo parte de la mente uno debe desarrollar habilidades de empresario y desarrollar habilidades de empresario y habilidades para volverse rico parte de una tontería como esta por eso le dicen a alguien verdaderamente rico ¿cuánto ahorras? yo ahorro el 99% ¿por qué? porque mira que tus ingresos van subiendo pero tu capacidad para gastar no es mucho el dinero entra más rápido de lo que sale la mayoría de las veces sale más rápido de lo que entra que es lo que se llama el mal de Parkinson tus ingresos, tus gastos suben mucho más rápido de lo que suben tus ingresos por eso nunca es suficiente si hay un ascenso nunca es suficiente si hay un aumento de sueldo nunca es suficiente si sufres el mal de Parkinson los gastos la velocidad con la que gastas es mucho mayor a la velocidad con la que ingresas uno se tiene que enfocar aquí y desarrollar la disciplina para hacer esto le preguntaban a Aristóteles Onassis que en la década de los 60 era el hombre más rico del mundo le preguntaban él empezó creo que vendiendo cucharas de palo en la calle en Grecia y él llegó a ser el hombre más rico del mundo y entonces él decía le preguntaban bueno usted ¿cuál es como su amuleto de la suerte? ¿usted qué hace para tener confianza? y él decía yo cuando vendía cucharas y era pobre yo lo que hacía era yo ahorraba todo lo que podía me armaba un fajo de billetes así y me lo metía en el bolsillo entonces yo todo el día sentía aquí un bulto y ese bulto para mí era la confianza y él le preguntaban ¿y usted lo sigue haciendo? y él decía yo lo sigo haciendo y entonces él le decía pero entonces el dinero genera confianza él decía el dinero no es la confianza porque el dinero no eres tú el dinero simplemente es un vehículo para tú lograr cosas pero tú eres tú y el dinero es el dinero lo que pasa es que cuando tú tienes un colchón sobre el cual caer eso te genera confianza si a ti te echan y tienes 100 mil euros en el banco eso te genera confianza porque tú dices bueno más o menos yo aguanto unos meses porque eso te genera confianza cierta certidumbre a eso era lo que se refería Aristóteles Onassis él decía sentir eso aquí cuando yo estaba en negociaciones cuando yo estaba negociando comprar otra empresa o estaba negociando algo importante yo sentía eso aquí yo me sentía fuerte con confianza que tenía el músculo y las habilidades para llevar eso a cabo y eso genera esto cuando yo iba en el autobús y yo ya estaba ganando buen dinero y yo dentro de mí porque todo el mundo me decía tú deberías comprarte un coche deberías hacer esto deberías gastarte lo otro deberías pero yo decía yo quieto allí quieto allí quieto allí quieto quieto pero yo yo trataba como de darme ciertos caramelos como ciertas recompensas mentales y yo cuando yo estaba sentado en el autobús y claro como yo el autobús lo tomaba desde mi casa y mi barrio era pobre entonces toda la gente que subía al autobús era gente pobre pero yo me subía al autobús y yo ya estaba ganando buen dinero y yo decía increíble yo en un mes gano más que toda esta gente en un año junta y eso yo llegaba a bolsa como superman no estaba viviendo esa realidad pero ya tenía confianza en el banco ahorrado claro eso se te mete aquí no es el dinero es esto porque eso ya te genera fíjate que la mentalidad la mentalidad de una persona con mentalidad de escasez no es la misma que la mentalidad de una persona con mentalidad de abundancia el cerebro la mente de una persona que gana mil euros al mes no es el mismo ni siquiera biológicamente que el cerebro de una persona que gana un millón de dólares porque esa persona para ganar millón de dólares hace unas cosas diferentes a las cosas que hace una persona que gana mil euros lo que hace es diferente piensa diferente hace diferente se siente diferente y esa mentalidad genera unos surcos en el cerebro que cambia tu mente porque él empieza a hacer cosas de un millón de dólares las hace y las repite y las repite y las repite y eso va creando en el cerebro unas conexiones neuronales diferentes a las que tú desarrollas cuando haces lo mismo todos los días yo a veces le pregunto a algunas personas ¿tú para qué trabajas? y ellos me dicen para vivir ¿no es que por eso pago deudas? ¿y con eso vivo? y entonces le digo yo ¿y para eso vives? si ven una vida sin sentido una vida sin sentido fíjense que la mayoría de suicidios ocurren en personas que tienen una vida sin sentido una vida en la que ellos no saben para dónde van una vida en la que ellos no saben para qué vinieron a este mundo una vida que se desenvuelve tienen un trabajo que odian haciendo un empleo para alguien que detestan durante 80 años una vida sin sentido ¿para qué trabajas? para pagar deudas sin sentido no una vida 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 sin sentido